DECK PROFILE Tres granjeras Ahí Tres precursor Tres piloto Tres, 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 tres ¿No se destancaron las naves en algún momento o algo así? Sí, sí se destancaron ¿Jugaría ahí alguna nave a menos 1, 1, 2 o algo así? No Creo que el formato no está apto para este Masadone Porque Nekro sigue siendo superior Tres por ejemplo Yuraikido Tres Maxi Dos honestos y una obra Los tres Maxi por lo mismo que dijo tu compañero Héctor Que era el Borninavis y todo eso Claro, Borninavis y Nekroos también Y los honestos son todos Luz y la Yuki porque cae por Teleport Y yo solamente una obra en main Porque me servía por la Teleport para hacer Syncro Que era por eso que fui yo Eso sería la línea de Montron, ¿no? El mismo hechizo Tres Teleport ¿Tenías cuatro Targets para Teleport? Claro, la Okra y las tres Reiki Tres Campos Cosmotown Un Rayyeki Un Rayyeki Un Rayyeki Un Rayyeki Un Rayyeki Un Rayyeki y un Rayyeki Un Rayyeki y un Rayyeki Un Torrencial Un Torrencial Un Torrencial Un Torrencial Dos Pro Skins y una Warna ¿No habrías optado por alguna otra trampa? Pensé en sacar la Warna y jugar tres Pro Skins Pero no encontré ninguna Ultra Así que no quería jugar la Warna Pero quería jugar tres distintas ¿Jugabas 40 cartas? Sí, jugabas 40 cartas Ya, eso es el Mind Deck Vamos con lo que es el... Selección Ya Huyé con Dragon Rise ¿Por qué el Dragon? No sé, lo encontré interesante Me podía seguir en algún momento Porque como el mazo te deja siempre Punto de Día muy bajo ¿Te quema? Este, bueno... Gana el duelo así Ya Dragozak Bigai Son los D7 ¿Lo llegaste a tirar en algún momento? Bigai, con Bigai le gané Boninai Le robé el Number F0 Ah, y explotó Sí Pleiades Orcasaurus Los D5 Peiades sí me sirvió mucho Con la nave roja la tirai Sighton Dweller Rhapsody Estelo Y KO ¿Esos son los únicos rango 4? Sí, los únicos rango 4 La última ronda la gané con este En el mismo Rango 3 Jugué solo Leir Eso es para reír la farm guild Que se remueve cosas así Y Syncro Black Rose Goyo Speedroid Y el Ancy Pixie ¿Por qué este el Speedroid y el Ancy Pixie? Este porque infligió daño ¿Ya? Y el Ancy Pixie porque es bastante bueno Lo probé en Dueling mucho tiempo y me sirvió bastante Sí ¿No? En vez del Ancy Fade y preferiste el Pixie? Por la razón de... Porque destruí un monstruo Ah, ya Y porque puedo hacer Battlefax el otro Ah, ya Esos fueron el extra El extra Vamos con lo más interesante El Side Dos... Ahí están las otras dos Dos Blood and Lock Ya ¿Eso era por? Por FTK Y eso Ya Me habían dicho que había FTK Pero había uno así No sirve Me relancé contra Necroz Ya Y el tercer Mystical Ok Y un Twister Eso era para el side Clifford Y contra General To Porque Imperar Iron Guard El Mistake Todo se molestaba Fue 3 de Kree Ya Y para el Mirror Match Puse 3 Chivalry ¿Qué hace la carta? En la Battleface Cuando se activa el efecto monstruo Ni ahí destruye el monstruo Así, simple, directo Sí, simple Y como Cosmo Generalmente para los TK Hace todo en Battleface Con esto lo paro Ya ¿Eso era el mazo? Sí, el mazo ¿Estuviste cómodo con la lista? ¿Habré cambiado algo de ella? No, estuve cómodo Me di cuenta que en verdad Necroz sigue siendo un líder formato Porque perdí las únicas dos rondas Contra Necroz Pero todo lo demás Todo bien ¿Tú que jugaste el mazo? Sí ¿Qué crees que le falta? Muchos están como pendientes ¿Qué le falta al Cosmo? Yo no creo que le falte soporte Yo creo que le falta Que se vaya a Necroz Porque Necroz va a seguir siendo así ¿Algún saludo? ¿Algo antes de despedirse? Saludos a TeamFrox Y felicidad a Héctor Pérez también Por su autopocho Ahí está Y eso Bueno chicos Eso ha sido todo Recuerden comentar y suscribirse Cualquier duda Y pregunta en la que ha sido de comentarios Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós